¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y si, como lo viste en el video del market, este que fuimos a Puerto Madero, vamos a probar el ramen. Ahora sí, ¿qué pensaste? ¿Que me había olvidado? ¿Qué pensaste? ¿Que ya me lo había comido? Estás en lo cierto, porque me comí dos. Como están viendo en las imágenes, probamos el de kimchi, que estaba muy bueno. A ver, no soy fanático del kimchi, creo que debería probar otro tipo de kimchi, creo yo. Pero este ramen estaba rico, pero el otro que me comí yo, que es el de cebolla, de verduras asadas, estaba muy rico. ¿Volvería a probarlo? No, no, porque no me gustó. O sea, a ver, no es que no me gustó, pero no es algo que volvería a comer. Es de esas cosas que dije, ok, listo, tachado, lo probé, ya está. Y ahora vamos a probar lo que son los chetos de pollo, o los, sí, los chetos de pollo, chisitos de pollo. Y el otro que compramos, que es como con miel, y dos ramen más que tenemos para probar. Así que vamos a degustar, vamos a lo que vinimos. Vamos a cocinar, porque es lo que hay que hacer. Antes de irme a cocinar, recordá suscribirte, estamos cerca de los 1230. Estamos ahí, ahí estamos como que... O capaz que cuando sale este video ya pasamos los 1230, no lo sé todavía. Déjenme verlo acá abajo en los comentarios si lo pasamos o no. Aunque me pongan, pasaste, ya está. Sí, recordá suscribirte. Recordá suscribirte, es gratis. Viste el botón rojo, sé que está acá abajo, que dice suscribirse, así como este que te está apareciendo acá. Bueno, le das click y ya está. Y activa la campanita también, porque eso te da cuenta. Cada vez que yo subo un video o un short, te va a estar avisando. Ahora sí, vamos a cocinar, porque los ramen no se hacen solos. ¿Estás grabando? Hola, 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 hola. Ah, me escuchan ahora, mira cómo me escuchan. Tienes estos que son de pollo, que tienen ahí el signito de pollo. Creemos, creemos, obviamente que es de pollo. No sé pollo a la qué, porque no dice. Tampoco entiendo coreano, pero sí te puedo decir que lo único que sé es que dicen chetos. Es igual, creo que es chino. ¿Es chino? Chino o a ver, me parece que sí, o japonés. Algo asiático es. Vamos a dejarlo así, para no, para no cargarla, bueno. Primera impresión. ¿Olor a pollo no tienen? O sea, directamente. Y sí, son muy parecidos. ¿Vieron como los chitos estos que ahora hay de cómo son los chitos celestes estos que hemos visto? Ah, sí, son, sí, ya sé cuáles son, pero no me acuerdo. Si les está apareciendo la imagen es esta. Si no les aparece la imagen, bueno, háganse la idea, porque no la encontré. Esta es la formita que tienen. Son parecidos, son chichitos largos. Dentro de todo, vamos a probar ahora, vamos a lo importante. Tiene olor como ahumado. Es como si fuera ahumado. Muy a lo lejos, pero muy a lo lejos, 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 donde se esconde el sol, le siento el sabor a pollo. Pero sí le siento sabor ahumado. No tienen tanto sabor, o sea, son más ricos los que venden acá en el barrio. Son más ahumados, es un sabor más apoyo ahumado, ponerle saborizado. O sea, de afuera se le siente más el sabor que cuando lo comes. A ver, como snack es diferente a todo lo que veníamos probando. Ah, mirá, me había olvidado de este, del aloe vera, que esto lo habíamos comprado. Es un aloe vera de strawberry, pero que tenga rico sabor. Tiene como unas, tiene como cositas ahí. Tenemos que hacerle tomas con la otra cámara porque no lo hice, porque me olvidé que estaba ahí. ¿Quieres probarlo ahora? Obvio, se parece el traje. Traete un vaso. El olor, tiene el mismo olor a frutilla, pero tengo la duda de si es muy, no sé si hay que batirlo. Ya tapita idiota. Tiene como unos pedacitos de aloe vera ahí, ahí escondidos. Ahí lo estoy filmando con otra cámara. No sé si se puede ver todos los pedacitos, porque justo tengo la luz atrás. Entonces se ven esos cuadraditos ahí. Pero, vamos a probarlo ahora. Opa. Interesante, ¿eh? Me gusta. Es muy, es suavecito, espeso. No tirando a yogur, pero tiene ese sabor al yogur de frutilla. Me encantó esta mierda. El aloe vera drink. Y bien frío. Es como si, una gelatina líquida, ponele. Como si agarras una gelatina de frutilla, la haces líquida. Frío, así como está. Para un día de calor. Esto va como piña. O sea, está bueno, pero... Me como uno de pollo más. Sí, está bueno, pero seguís tomando vos también. Es que me gusta el sabor del coso, pero no me gusta esto, ¿ves? Los pedazos. O sea, literalmente estoy usando mis dientes como filtro. ¿Qué son filtro de pesea? O sea, que... O sea, que estos son los... ¿Cómo se llaman? A ver si puedo sacar esto. Los chochungo u uau. Rice snack. Sweet and delicious. Chungo uang rice snack. Un japonés debe estar mirando esto, un coreano, un... Se debe estar cagando de risa, pero suscríbete al canal, dale. Dice, ingredientes, arroz, aceite de salvo de arroz, almidón de trigo, aceite de palma. ¿Cómo es el aceite de palma? Hola, tengo muchas palabras y quiero probar. A ver, uh, estos son enormes. Tienen olor a papa frita. ¿Viste la papa frita cuando la sacás del aceite, que está ese aceite medio usadito? Tiene ese sabor frito. Pero miren el tamaño que tiene. Parece un nugget de pollo directamente. O sea, miren el tamaño que tiene. Si te mueves, deja de tomar. Es raro el sabor. Me gusta porque se le siente la fritura. Ese sabor a frito, cuando comes algo frito duro, pero el sabor a la miel como que lo apaga un poquito. Pero está bueno. Me gustaron más que los otros. Está mejor. O sea, me gustaron mucho más. Es gluten free. ¿Es? ¿Eh? ¿Ves qué? Gluten free. Es gluten free. Así que los que son gluten free. Celiacos. Celiacos se les llama los gluten free. Los que son celíacos, lo pueden comer. Che, está bueno. Está bueno, en serio. A ver. Y si hacemos la mezcla. Ah, no tiene almidón. Bueno, no es para celíacos entonces. No lo coman. Ahora, es muy invasivo. Es muy invasivo. Estos, a comparación de los, de los de pollo. Pero tiene algo que me llama la atención, que me gusta. Que me gusta el sabor. Creo que es lo agridulce. Creo que es la miel. Que es lo que hace que me guste mucho. Sí, sinceramente. A ver. Uno que pruebe el jugo. Es rara la sensación al tomarlo. Cuando estás tragando. Y sentir los pedacitos de aloe vera que te van pasando por la lengua. Te van haciendo la lengua así como que. Pero después, ahora, la frutilla. Es muy buena. Rico. Salud. Nos vemos en el ramen ahora. Ahora que. También está el soju. Pero el soju con el ramen. Bueno. Y eso también me olvidé de grabar. Pero ahora sí. Vamos a cocinar. Voy a seguir comiendo esta mierda. Puede ser riquísimo. Voy a hacer huelga porque no me pagan por esto. No, no sé si lo llega a tomar la cámara. Estás mostrando solo el bowl. Pero no, quiero ver que se ve rumito. Pero no sé si se ve. No, no se ve rumito. No creo que se llegue a ver. Como pueden ver, no tiene absolutamente nada. No hay verdura. No hay nada. Solo hay fideos con una salsa agrada. Roja. Que era un poco picante. Decía spicy. Pero no es tan spicy. Y a ver el tuir. Pero bueno. Vamos a lo que vinimos. A ver. Primeras impresiones. De el spicy. Y tiene como un saborcito al ramen. Como que me falta la carnecita, el huevito. Creo que es lo único que le falta a este. Específicamente. Un poco de gorduras también. No, este no. A ver. Pica. No te voy a negar que no pica. Porque pica. Pero es un picor muy suavecito. Muy... Para la gente que come picante. Ya va a parecer picante. O sea, para mí no va a parecer picante. Pone el... ¿Quieres probar? Proba. Como no probaste el tuyo todavía. Sí, ya lo probé. Está picante. No tenemos palitos chinos, obviamente. Tenemos cucharita y tenedor. Pero si vieron el video del probando ramen. Que fue como hicimos en un stream. Ahora tenemos potecito. Comúnmente es más bonito. ¿Estás listo? ¿Está picante? Este lo siento igual. O sea, este lo siento común como todos. El típico, el básico es este. Ese es igual al otro que probamos el otro día. ¡Es caliente! Y para tomar, no sé si da la combinación. Porque ya que estamos en el baile, bailemos. Es esta botellita de soju que esto es. Soju es la bebida más popular de Corea. Es un destilado de arroz filtrado de carbono activado. Que le brinda pureza, suavidad. Encontrar cómo hacer tragos fáciles. Bebida alcohólica mixta. ¿Sabe cuánto grado alcohólico tiene? Toma 13,5. No es el vaso más acorde para tomar, obviamente. Color transparente. Opa. Está buenísimo. Está muy bueno. Dame los ideos. Pero está rico porque tiene el gusto a frutilla. Eso sí. Lo picante que está esto. Con la frutilla de esto. Es como que lo picante y esto te lo cortas. Pero miren el color. O sea, no sé si la cámara lo tome. Está muy caliente. Sale mucho humo. No te voy a negar que está rico. Porque este sí está rico. Me da gracia porque eso es coreano. El ramen en realidad es japonés. Es cualquier cosa. Es una mezcla. Es todo asiático. Comimos los snacks chinos y lo compramos en una tienda que se llama Hawaii Market. Que mide y hace. A ver. Los que vieron el video de la tienda vieron que no es tanto. No es la gran cosa. Ni vale la pena. Pueden ir. Sí, obvio. Pueden ir. Pueden ir a comprar. Eso no hay ningún problema. De pasar a Puerto Madero. Caminan. Es espectacular. Pero no sé si vale la pena tener este tipo de lugares en Puerto Madero teniendo el barrio chino. Es lo que yo creo. Es mi humilde opinión. Si no te gusta mi opinión. Lo dejas acá abajo en los comentarios. También este es un saludo para Mati. Mirá lo que estoy comiendo Mati. Seguramente vas a ver este video y me vas a decir. Tato hijo de puta. Mirá lo que está comiendo. Si van al barrio chino o si van al Hawaii Market. Vayan obviamente. Cómprense todo esto. Te disfruten. Lo, gocenlo. No sé si comer ahí. No sé si en el Hawaii Market da para comer directamente. Porque tenés que estar más o menos. Tiene una tolerancia. Ay, espérenme. Tiene una tolerancia de 20 minutos, media hora para comer. Esto tampoco te tarda una hora para comerlo. El problema no es que está picante. Es que cuando comes mucho. Ya venís comiendo, 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 comiendo. Salud. Gracias. Es como que la jeta te hace. Te explota. Es más, siento que me arde acá todos los labios. Pero bueno, para cerrar. Si van al Hawaii Market. Vayan, disfrútenlo. Pásenla bien. Compren lo que quieran. No se gasten 30 mil pesos como nosotros, obviamente. Vamos a terminar este hermoso ramen. Espero que les haya gustado el video. Esto es lo que compramos en el Hawaii Market. Se los debía el video. En realidad no se los debía. El tema es que tardé un poquito porque no encontramos el momento. Vamos a comerlo ahora, ¿no? Pero tenemos esto, ¿no? Pero tenemos aquello. Y hoy dije, che, comamos los ramen. Nos vemos, gente, en el próximo video. Recuerden suscribirse, dejarse un me gusta, dejarse un comentario. Si fueron, si no fueron, si lo probaron, si no lo probaron. Aunque dejen un comentario, sirve. Y compartanselo a su amigo que come ramen, que le gusta. Yo me quedo comiendo esto. Adiós. Esta es la parte en la que van a ver alguno de estos dos videos. Y entonces haces clic aquí o clic aquí. Y te vas a ver uno de estos dos videos. Yo termino de comer esto. Ahora sí. A ver el próximo. Chao.